Hola amigos y amigas, te saluda Jimmy y hoy vamos a hacer el trasplante de esta orquídea Drácula Cordobae que como veis ya está con el musgo demasiado degradado, aparte de eso ella necesita un trasplante urgente porque yo no la trasplanté desde que la compré, que vino en esta maceta especial para Dráculas, es muy bonita pero lo único que no tiene drenaje por debajo, por lo que yo la voy a cambiar, la voy a colocar en la misma maceta pero le voy a hacer unos agujeros por debajo para que ella tenga drenaje y que no se acumule Empezaremos por desmontarla de aquí de donde está, porque sinceramente pues ya yo la compré hace dos años la compré hace dos años y ya me floreció dos veces a mí, fueron unas floraciones espectaculares porque cuando florece lo hace abundantemente, pero ya este año verdaderamente ella necesita un trasplante por lo que yo la voy a trasplantar en la misma maceta, eso sí la voy a limpiar bien y todo eso con un nuevo sustrato que le hace falta siempre que trasplantamos tenemos que intentar sacarlas de la mejor manera para que no sufran tanto aunque bueno, esta la verdad que tiene raíces ya casi todas están podridas, demasiado degradado todo como ves, este es el estado en el que está al no tener drenaje, pues miren como está el musgo esto, esto no tolera ninguna orquídea, aunque es verdad que a las orquídeas drácula les gusta estar permanentemente húmedas, pero quiere decir húmeda, no encharcada por lo que esta orquídea si yo no la hubiera trasplantado rápido esta orquídea seguramente hubiera muerto rápidamente también en este vídeo también te quiero hablar sobre el cuidado de las orquídeas dráculas provienen de los bosques húmedos de Sudamérica donde permanentemente están húmedas son de las orquídeas que están en las montañas de Sudamérica donde hay muchísima luminosidad poco sol directo apenas nada, ya que a estas orquídeas no les gusta el sol directo y son las temperaturas frescas yo las tengo aquí donde yo vivo, en Vic aquí sinceramente en verano ellas la pasan muy mal porque aquí hace mucho calor en verano a pesar de todo, siempre las ubico en la parte más baja de la casita de las orquídeas donde les da muy poca luminosidad y nada de sol directo aparte de eso las coloco en un sitio donde tenga un poco de fresco también como ven la orquídea me ha quedado así le he limpiado todas las raíces podridas pero aún así es increíble para que se den cuenta que a esta planta le encanta la humedad permanente miren todas estas raíces están en muy buen estado también quiero que vean que la orquídea ya tiene nuevos brotes por todos lados y si se fijan por aquí no sé si se aprecia bien también ya viene la nueva floración intentaré trasplantarla de la mejor manera para que la floración siga adelante y no se estropee como saben que a estas orquídeas les encanta la humedad también les quiero explicar y enseñar esta es la macetita en la que venía miren yo la limpie ya muy bien me pensé que no tenía drenaje pero esta maceta es espectacular miren tiene drenaje y este platito lo que hace es como un reservatorio de agua para que la orquídea se mantenga húmeda no me pregunten donde se compran estas macetas porque yo no lo sé cuando yo compré la orquídea esta orquídea ya venía en esta maceta ok es muy buena porque es para el cultivo de las dráculas a continuación te voy a explicar el sustrato que yo voy a utilizar voy a utilizar musgo voy a utilizar también un poquito de corteza de coco y también voy a utilizar corteza de pino bien fina ok y ahora vamos a hacer la mezcla para que vean por supuesto lo voy a hacer a partes iguales ya que esta orquídea requiere mantener bastante humedad incluso si es posible que tenga un poquito más de musgo de lo normal pues mira ya saben que el musgo retiene bastante humedad que es lo que estas orquídeas necesitan tienen que saber que a esta orquídea no le puede dar los rayos de sol directo ¿por qué? por la simple razón de que le salen estas manchas negras estas manchas negras que ustedes ven aquí no es ninguna enfermedad de la planta esto es exceso de luminosidad ya que estas orquídeas no toleran el sol directo incluso tampoco toleran demasiada luminosidad les gusta incluso un poco de sombra en la base le voy a poner un poco de cortecita de pino esto es para que drene un poco más el agua y a continuación voy a empezar a trasplantarla tenemos que ir presionando bien siempre el sustrato para que quede bien fijado y sin dañar todas las raíces que están sanas pues la vamos a colocar de la mejor de la mejor manera yo la voy a centrar porque como tiene crecimientos por todos lados pues tiene que ir centrada algo muy importante con este tipo de orquídeas es que tienen que saber que no tolera ser abonada con osmocote por lo que se tiene que abonar con un abono líquido y siempre siempre a la mitad de la dosis recomendada porque son orquídeas muy sensibles y si es posible cuando la riegas si te es posible lógicamente intenta utilizar agua de lluvia agua pura yo en mi caso si les soy sincero yo no las riego con agua de lluvia porque no me es posible no no puedo recoger agua de lluvia porque tengo muchas plantas pero si tú tienes una orquídea de estas y la quieres cuidar para que para que se te ponga bien bonita recuerda que son orquídeas que les encanta el agua de lluvia como ves yo la voy colocando así y poco a poco la orquídea ya va cogiendo forma no quiero dañarle ni una sola nueva brotación ni una raíz porque a pesar de que estaba encharcada con algunas raíces podridas pues tiene muchas raíces que están en buen estado eso es lo importante de esta orquídea como siempre que sepan que lo más importante cuando trasplantas o cuando plantas una orquídea es que ella se quede bien fijada y que no se mueva nada para ello tú puedes utilizar palitos de pincho o tutores en este caso yo le voy a colocar un tutor por aquí simplemente hasta que ella vuelva a enraizar uno por aquí y le voy a colocar otro por aquí como esta orquídea no tiene bulbos es muy importante que el sustrato se tiene que mantener húmedo húmedo siempre ok y de esta manera miren lo que yo voy a hacer ahora cojo un poquito de alambre una tijera y la voy como habéis visto pues estos dos tutores que están aquí yo los voy a presionar así y de esta manera la orquídea se va a fijar y no se va a mover que es lo más importante en el cultivo de las orquídeas recuerda orquídea que se mueve orquídea que muere esto es así entonces esta orquídea me ha quedado así bellísima también tienen que saber que todos todas estas orquídeas dráculas hacen flores por todos lados por eso es que tiene bastantes agujeros por aquí ¿por qué? porque las orquídeas dráculas incluso echan flores por debajo como las estanjópeas o por los lados por eso es muy importante si no las cultivas en este sistema cultívalas en cestas así pero siempre tienen que ser pequeñas acorde con el tamaño de la orquídea los cuidados que le voy a dar a continuación a esta maravillosísima drácula van a ser los siguientes la vas a colocar en un lugar que le dé bastante sombra y como el musgo ya está prácticamente húmedo este musgo se va a mantener húmedo así unos cuatro días a partir del cuarto día si tú ves que el musgo ya se empieza a secar puedes humedecerlo a partir de las ocho días ya puedes regarla normalmente a esta maravillosísima orquídea como está empezando la nueva brotación ya puedes también empezar a abonar recuerda que para que abones estas orquídeas tiene que el sustrato estar húmedo y siempre abónalas con abono líquido a la mitad de la dosis recomendada no tolera las altas temperaturas y es más de temperaturas frescas con eso no te digo que va a aguantar las heladas porque no pero sí que es verdad que a esta orquídea le encantan las temperaturas frescas esto es todo amigos espero que te haya gustado el trasplante espero que compartas mi vídeo le des like te suscribas a mi canal y sobre todo actives la campanita para todas mis notificaciones te lleguen bye bye y hasta un próximo vídeo chau 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 chau